hola hola gente qué tal cómo están cordial saludo mire por acá me encuentro hoy por barrita de santiago mire con estas imágenes vamos despenicando este vídeo gracias pues por estar siempre con nosotros y esperando de que todos ustedes se encuentren pero muy 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 bien así es que vamos a continuar y ya les cuento que venimos hoy si les vamos a contar gente a lo que venimos acá estamos en la playita piense que vamos a llevar una palma gente para lo que es este y darle a lo que es la la galera de las gallinas que nos van a dar entonces por aquí nos encontramos este bonito lugar bueno dice no pudo venir y por acá solo el que enviamos pues mirna marta allá anda el arquitecto mirna marta ellas son las que vienen y allá el motorista y así que no vamos a terminar porque la palma está hasta allá y aquí pues el terreno está un poco agua 2 y entonces allí se va a quedar y aquí lo vamos a hablar y aquí viene mirna con todo y tita marta y aquí ha pasado moto 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 mire qué gran gran solar acá está amarrado está amarrado así que y de qué raza y este tumor le ha salido quiere que se lleve allá no me no me da seguridad si queda puede vivir ah pobrecito sí porque en chivo igual si lo hospital para perros si lo operan pero ah pobrecito ya le hicieron el estudio lástima pobrecito sí porque está bonito sí 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 nada que ver aquí tenemos una parte y vamos a ir contándola porque según ella pues el esposo no está y éste no sabe cuántas sí son las que tiene ahí están en las que me imagino me imagino todas las que están ahí y van 10 quiero ver 10 y como ahí no le ha caído a la tierra ajá 10 bye y como este y no no saben cuántas dejó él aquí contadas si si porque no más vieram 10 ya que usted ahí también si de 10 en 10 lleve si que ya es lo que le vamos si para acá y la jalito usted 10 lleva también si dejó una si vaya déjale déjale ahí para que vaya se puede decir que van el tren y ahorita me voy a llevar yo la mía bueno ya trajimos primer viaje y este seguimos por acá fíjense que acá en la playa por una parte bonito porque miren aquí puede llover y llover y llover que no se hace lodo más bien lo que hace es apelmazar mejor la tierra la arena crece así es que crece el lado es bonito por tanto coco miren pero eso sí aquí alfredito no no bajará coco porque está muy alto bien sinceramente aquí hombre se pondría difícil para yo comerme un coco porque a mí me gusta bajitos donde yo les puedo llegar así bien fácil pero miren qué bonito mantienen bien barridito vamos con el siguiente bien por allí eso si sale pero es que no están arreglando no las que están despuntando porque supuestamente la iba a arreglar nos como i no si en vez de día en día van sólo que te contarán 40 y si estas otras 40 80 voy a arreglar mi arroyado y sigo con usted después 4 y 3 y va gente entonces y me activa ya se va cargando ahí y pues vamos a continuar por acá y al otro lado aquí enfrente está el otro solar que ellos cuidan entonces persona encargada pues es ahí donde vamos a completar creo toda la que queremos pues espero que salga toda porque eran 500 las que necesitábamos pues que íbamos a llevar el micrófono ya lo había botado pero es abunda y rápido la onda y como dice 106 como 106 palmas van entonces vamos para allá al otro lado de la mayoría porque pues así la cantidad que queremos a ver si la han logrado si como también para proteger de unas gallinas que vamos van a dar por ahí para hacerles una media media y si una ramada es la intención pero a ver si la es la que pasa es la que pasa porque lo que pasa es que como son bien de cada uno de de ella, no lo sé a ella, voy a dar a la maricona, bonito es río ella de todo, por lo menos prestada fue para mientras, y no vea que yo también me van a dar gallina, echa más palma al coco y usted, solamente que yo me tire arriba con la peletón, no hombre, y lástima, fíjese que quiero ver como cuatro días, lástima que ya no tuvo tiempo, mire cuántas palmas hay arriba, sí, pero no le he comido cañetúa, no, no, me refiero a él, así que él tenía que haber tenido lista, no, ahí él tenía que tenerla lista, pero pues me imagino que tal vez tiempo no tuvo, no, no le he comido, se tomó tres años allá en la guerra, el corazón, y solo se dio de baja en el vino, a notar un palito de peletón imagino, sí, que debo un descuido ahí, gravísimo, que hay cuatro palmas, mire, sí, ya estaba, bueno, y así está chulada, porque deja palmas, sí, sí, solamente diciéndole que ahí no fuera hasta un corvo, porque había horas en grande, anda corvo, oh, ahí está, 106 789 a la mira si puede alcanzar algo a tratar de esta mapas Tiene la otra más abajo Venga para acá Esa está dura Esa está muy verde Esa todavía puede afectar Ahí está 110 4 o 5 5 5 5